...grabarlo, ojalá. Yo esto, en verdad, me iría ya corriendo de aquí a ver otra cosa. ¿Qué es lo que tengo que ver? Porque esto ya me ha de ser sí. Yo te he dicho que cerca de aquí, que es lo que hay. No se han engañado con la Juntana de Trello, hombre, esto no se hace. Mira lo que nos hemos encontrado. ¿Qué es lo que me ha de ser? ¿Qué es lo que me ha de ser? ¿Qué es lo que me ha de ser? ¿Esto será en directo las voces o será una grabación? ¿Qué es lo que me ha de ser? ¡La grabación! ¿Tú ves a alguien ahí cantando? No me toques porque está muy caliente, eh. ¿Eh? Lo tenemos muy caliente. Yo también. ¿Puedo ver qué nombre ha visto? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.